Esa piedra es parte de tres pedazos de un medallón lítico. ¿Cuántas misiones tú has completado? 20 misiones. Reales. Esta es la primera. Este es un lugar sagrado de nuestros ancestros. ¿Qué es mi camino? Pensaba que estabas comenzando a construir eso tres días hace. Tengo algunos problemas con los permisos. ¿Qué quieres, que me quede sin trabajo? Yo sé que tú estás listo, pero quiero que te prepares. Porque en Puerto Rico no pasa nada hace más de sesenta y pico de años. Tienen que encontrar los dos pedazos que faltan. Unirlos para poder accesar el portal. ¿No funciona? Tienen 23 horas. ¿Qué pasa después de las 23 horas? ¡Venga! ¿Qué tal estás haciendo? ¡No, no! ¡No, no! ¡Viene mi gente! ¡A ver si ha dicho papi! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, soy un café!